Los expertos definen a la alcoorexia como la combinación de hábitos alimenticios poco saludables con el exceso de consumo de alcohol. Por ejemplo, como tener la bulimia y anorexia que se compaginan con una ingesta descontrolada de bebidas alcohólicas. Se trata de un comportamiento muy frecuente entre los jóvenes, aunque también se puede dar en los adultos. De acuerdo con la evidencia, las mujeres son más propensas a desarrollarla y a menudo quienes así lo hacen ignoran por completo los peligros a los cuales se exponen. Existen indicios de que la alcoorexia es más común en personas que hacen actividad física y quienes tienen un historial de control de peso al comer. Un comportamiento típico de alguien que desarrolla alcoorexia consiste en limitar la ingesta de alimentos antes o después de beber alcohol. Algunos de sus riesgos son que genera deficiencia de nutrientes. Cuando se restringe el consumo de alimentos, se restringe también el acceso a nutrientes esenciales para el organismo. También hay mayor riesgo de intoxicación. El etanol se metaboliza más rápido cuando se ingiere con el estómago vacío. Esto implica un mayor riesgo de intoxicación ya que solo es necesario un par de bebidas para que una persona se embriague.